A mí me preguntaron, yo creo que al feo no se le pide que se disfrace porque le subraya el cuerpo, que es lo que no hay que pensar. Porque yo por amor he hecho todo. Bueno, pero cuando van pasando los años hay que meterle todo a la relación. Hay que meterle un poco de picante, ¿no? Yo creo en la monogamia, creo en el amor para toda la vida, pero hay que rimarla, negro. Hay que rimarla. Y yo soy una remadora. Total. Si pinta... Sí. Tocó uniforme, tocó uniforme. Y lo que... Y lo que me pida la... Bajate un toquecito de micrófono. Ahí está, perfecto. Ahí está, ¿estás bien? Me estás haciendo colorada. Perfecto. Bueno, voy a empezar por el principio. La última vez que te vi, habías vuelto a Europa. Sí. Vinimos a ver tus fotos del viaje. Quedá con una foto tranquila. Viste, a nosotros, en rigor, el programa le vierte siempre más tu lado divertido que el quilombero. Ya sabés, te lo hemos hablado incluso fuera del aire con vos o con tu hermano. A veces igual se trenza. Bueno, vamos con... Pero bueno. Bueno, uno siempre es lo que es y anda siempre con lo opuesto, como dice la canción. Pero bueno. Por eso hicimos como una nota tranquila, ¿viste? Veamos fotos del viaje, yo qué sé. Tranquilo. A los dos días, a los dos días, veo en los portales... Venía derecho, 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 y me respondió. Que te habían internado y dije, qué viejo estoy, cómo he perdido la percepción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venía muy triste. Ya estabas triste cuando viniste. Venía muy triste, sí. Sí, yo tengo un problema, que es que... Venía muy enojada con el mundo. No entiendo ciertas cosas de este mundo, no las comprendo. No entiendo la indiferencia de la gente ante el dolor ajeno. No entiendo ante las necesidades del otro, el individualismo. Es algo que no... Yo no nací con eso. No entiendo cómo la gente puede ser así. Y me enojo mucho. Y a veces... Qué sé yo. Pienso que todo... No sé, empecé a pensar que todo el mundo era así. Y luego empecé a ver todas las cosas malas y no las cosas buenas. No sé. Decís que venías enojada con el mundo. Se ve muy enojada. Enojada con el mundo. Hacía, no sé, dos meses o 20 años. 30 años. O 30 años. Tengo 31, no ahora, boluda. Tengo 31. Y sí, creo que 31 años. O sea, ¿te ha pasado buena parte de tu vida enojada con el mundo? Sí. ¿Sabés por qué? Sí, porque yo soy distinta a mucha gente y no puedo comprenderlo. Después, bueno, me explicaron médicos que, bueno, tengo una sensibilidad muy grande. Que, qué sé yo, mis emociones son más intensas que las de los demás. Entonces siento todo un poquito más y nada. Entonces me hace no comprender a la gente y tal vez a la gente le hace no comprenderme a mí. Porque yo no... Imagínate que no entiendo la indiferencia de la gente ante las necesidades y el dolor de otras personas que no conocen. Imagínate cuando veo que hay gente que dice quererme y es indiferente a mi dolor. Digo, escucha, qué, 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 que sea... No sé, esto es que es pura caca. Caca, veo y miraba donde veía y veía caca y no quería pertenecer más a este mundo y ser parte de esto. Pero bueno... Por esos días, que fueron los previos a la internación, no me interesan los nombres, ¿eh? No, 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 es que no son nombres. El problema fue mío, porque hay gente maravillosa en este mundo. Y de hecho, tengo mucha suerte con la gente que tengo al lado. Por eso, Andrá, lo que yo te quería preguntar, aclarándote que ni de casualidad estoy buscando nombres ni cero, lo que yo te quería preguntar es esto. ¿Vos venías de cruzarte con personas que puntualmente enfrentando a los tuyos...? No, me pasó toda la vida, desde la escuela primaria. Yo era de la tontita que yo coleccionaba stickers y... Me gusta este, te lo cambio por este, pero yo ya lo tengo este. Ay, pero lo quiero y me haces un pucherito y yo te doy. Yo no solo tolero ver a nadie llorar. Yo por la calle veo a alguien llorando y paro. ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? No sé, soy re maricona. Y entonces me armé una coraza, ¿viste? Desde tren, no me para nada ni nadie. Y bueno, después en soledad lloraba un poquito. Y a veces eso te termina debilitando más. Y también te terminás armando un entorno de personas que no ayudan, ¿entendés? Porque sus acciones, así no la tengan para conmigo, era como muy frío, muy indiferente. Esa es la palabra. Y lo que hice fue... Paqué todo eso y me quedé con las personas que tengo que son maravillosas. Y lo que doy es recíproco. Lo que doy vuelve... Y cuando te internan, te internan a dos días de que nos cruzamos voluntariamente. No, no fue a dos días. Fue después de unos diez días. No, no, ¿eh? No, sí, 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 porque pasaron un par de días. Sí, quería, no quería vivirlo más. Había tomado una decisión así como muy... Ah, no, lo que me estás contando es todavía más fuerte y más triste de lo que yo leía. Es muy triste, es muy triste. Pero realmente lo más triste es que yo no haya podido ver lo maravillosas que son algunas personas. Porque así como hay mucha caca, como yo lo llamo, hay gente que es maravillosa. Hay gente que es maravillosa. Y bueno, voy por eso. Y hoy, nada, me enfoco en eso y nada más que en eso. Y cuando te internan, primero, ¿te ayudan a desintoxicarte? Entiendo que es por ahí. Sí, primero me contiene mi familia, mis amigos. La verdad es que sin un grupo de contención, sin ayuda, nadie puede salir de absolutamente nada. Y eso también es lo que me demostró que tengo un montón de cosas en el mundo que están buenas y son positivas. De hecho, tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que hay mucha gente que no la tienen. De hecho, yo no la tuve por muchos años. Trabajé de cosas que no me gustaron y hacía cosas que no me gustaban. Y cumplí horarios que no me gustaban. Y bueno, había que morfar. No había otra. Y hoy tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta. Y de hecho, me costó un montón. Y digo, ¿cómo puede ser que no haya, que no pueda haber valorado esto? ¿Cómo todo esto? ¿Cómo estas personas maravillosas? No, es que de hecho venías profesionalmente. Porque digo, loco, tengo las familias que tengo, la familia que tengo. Soy una ingrata. ¿Cómo puede ser que enfoque en lo oscuro de la vida, en la caca que hay en el mundo y no en las cosas maravillosas? El problema definitivamente está en mí. Y bueno, ahí empecé a laburar para revertirlo. Y para empezar a enfocar y agarrarme de las cosas buenas. Que no son pocas. Soy rica en todo lo que tengo. Sí, además hay que decir que venías de cumplir con mucho éxito un desafío profesional extraordinario. Porque fue pos Año de la Leona que fue la novela, ahora vas a estar en un gallo para Esculapio, en underground. Pero la novela fue la novela donde todo el mundo se sorprendió. Porque claramente no había tenido la oportunidad de verte. Es que no tenía la oportunidad de verte antes. No, ni siquiera es solo prejuicio en algún caso. La rompiste. En la novela rompiste actuando. Gracias. Y evidentemente hay momentos donde cuando uno se pone más oscuro, no ve ni siquiera esa parte que está viendo, no sé, miles de argentinos. Sí, mucha falta.